... ...todo comenzó como un divertimento... ...la presencia en la ciudad del cantautor y productor Luis Valvería... ...que los convocaba para grabar un disco en esa especie de 21 cienfueguero... ...los llevó a compartir temas, a descargar... ...hasta que Luis Valvería les planteó el proyecto... ...desde entonces, el Jazz convoca a los Fígaros Jazz Club... ...cada viernes, aquí en el Bartolo... ...a la misma hora que el morro dispara el cañonazo. Un domingo en una peña del patio de mi casa que ellos me dieron una sorpresa... ...que cogieron un tema mío, una canción mía y la montaron en instrumental... ...de Jazz. ...y yo soy un apasionado del Jazz de toda la vida... ...o sea, he llevado canciones por accidente... ...pero realmente a mí lo que me ha gustado siempre... ...la música que yo he consumido es Jazz... ...yo nunca he escuchado Trova, yo no... ...realmente no es... ...lo que me vincula a mí con la Trova es que hago canciones y la guitarra... ...pero realmente la música que yo he consumido siempre es el Jazz. Lo queríamos hacer un poco como sorpresa a él, ¿no? Y logramos que viniera y entonces cuando se lo proponemos... ...él inmediatamente, cuando viene a los lugares y algo le llama la atención... ...en ese día se pone en modo, nosotros decimos modo trabajo... ...cuando él se pone a concentrarse en eso, ya está pinchando. Y entonces nosotros nos miramos y dijimos, no, no me está pinchando, parece que le gustó. Y entonces cuando terminamos, me llama para ir para el Camerito y me dice... ...mira, tengo un tema que me gustaría, porque ya que estamos trabajando eso... ...mira, me interesa y a partir de ahí combinábamos los ensayos que se hacían... ...para el disco que estábamos grabando y los temas que se iban montando... ...se le iba ocurriendo y a medida que lo fuimos presentando... ...y a las personas les empezó a gustar, entonces empezamos a tomarlo un poco más en serio. Cada semana yo iba componiendo dos o tres temas, montando, haciendo el arreglo y montando con ellos... ...y cada semana les prometía al público a estrenar... ...y eso empezó a coger volumen, volumen, volumen... ...la gente empezó a ver algo diferente en el proyecto... ...y empezamos a tomarlo en serio, de ensayar casi todos los días... ...y esto se empezó a llenar aquí, los viernes que me dieron el viernes... ...que era un día descomercializado y se empezó a llenar. Empezamos haciéndolo un poco como para, no sé, divertirnos un poco... ...para hacer las cosas que nos gustaban sin pensar nunca que fuera a tomar tanta dimensión... ...y después estuvimos los primeros meses sin nombre... ...de hecho le pedíamos a los amigos que nos estaban siguiendo que nos confusieran nombre... ...y un buen día a Félix Urbelo, el trombonista, se le ocurrió Fígaro... ...porque, bueno, Barbería, Luis Alberto Barbería... ...nosotros le decimos Barbero y Fígaro es Barbero... ...entonces de ahí sale Fígaro, Jack Club. 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 Grabamos, fuimos a The Fing, grabamos como cuatro temas... ...con autonomía, ¿sabes? lo pagamos nosotros y yo se empecé a pasar a colegas, incluido a Perugorría a Jorge Perugorría, el actor que es el director del Festival de Cines Ibarra, él estaba en España le encantó y me dijo, me propuso estar en el Festival de Cines, pero en el festival siempre hay una descarga de viaje y eso no, al final de todo y genial y un día me llama y me dice tú crees que tú puedes abrir el festival en el escenario grande y yo, esto son cosas mayores lo hablé con los músicos nos compusimos en función de eso y abrimos el Festival de Ibarra en el escenario grande, fue un éxito ahora mismo estamos programados para el Festival Jazz Plaza internacional de Jazz que es en enero en la sede principal el escenario principal con con todos los hierros y esto ha acogido un volumen muy grande muy grande o sea, estamos tocando en La Habana en sitios emblemáticos de Jazz donde toca Hernán López Nusa Cucurucho y todos los grandes de Jazz creo que es un proyecto ambicioso y es un proyecto ambicioso muy interesante gracias a Luis Arbería que pone todos sus arreglos y bueno, de los temas que son de su autoría y bueno, nos los pone en las manos nosotros los instrumentistas acá casi todos amigos por cierto el boom de los Fígaros Jazz Club ante el público grande se produjo durante el noveno festival de música alternativa Ciudad del Mar desde entonces no ha faltado el público lleno aquí en El Bartolo y en cualquier lugar donde se presente esta joven banda liderada por Luis Barbería y realmente nos ha gustado porque de repente Cien Fuegos es un público bien complejo y de repente lograr que es decir que esta música que es fusión de Jazz prenda en las personas que es decir un público que quizás nunca lo haya consumido y que de repente viene la primera vez e invita a otros y invita a otros y se convierte ya en 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 tener varios seguidores que le gusta lo que haces y que se te preguntan y que te buscan y eso es muy interesante además nos hace sentir muy bien hacer lo que a uno le gusta y que además le gusta a los demás Ser instrumentista en un proyecto de Jazz te implica estudiar más te desarrollas porque tú estudias en la casa pero no es lo mismo que en el calor del trabajo que que sugen nuevas maneras nuevas ideas y entonces eso tú lo vas a ir comporando en el desarrollo como instrumentista el proyecto nos hace crecer como artista porque cada cual desde su pedacito es un idioma una expresión que tenemos que llevarla al público que es el que nos va a recibir y que se va a impresionar ¿me entienden? no es que seamos muy virtuosos pero por lo menos la energía y la sinceridad de nosotros que se lo lleven y nos permite cada día irnos como diría yo irnos superando nos exige eso irnos superando pero te da la ventaja de como trabajamos tantos géneros porque es lo mismo que se aparece con un bossa nova que con una samba que con un funky que no sé y eso hace que uno tenga que estudiar buscar información y cada vez brindar más y sí siento que el nivel de cada uno de nosotros ha ido aumentando a medida que vamos trabajando todos sus temas tienen la energía tienen esta digamos esta necesidad ¿no? de poder estar atento a tu instrumento en todo en todo el concierto y en todo y diariamente ¿no? porque de alguna manera estás pendiente a que cada día tienes que ponerle un poco más ¿no? de tu esfuerzo de tus ganas de tus deseos ganamos la la beca Pucho López que es de la HS para el jazz que eso es un disco con beat music además eso vamos a hacer un live videoclip y o sea esto viene pero en menos de un año entonces yo creo que la gente pierde mucho tiempo quejándose criticando yo creo que esto es un ejemplo vivo de cuando tú te propones algo y lo trabajas y lo trabajas y lo trabajas él solo o sea él solo llega esto es autónomo totalmente yo hago todos los temas hago los arreglos la producción monto todo con ellos y y es mucho ensayo o sea ellos han crecido muchísimo dicho por ellos mismos de repente estamos trabajando en La Habana para personas que uno siempre ha admirado es decir jazzistas importantes y músicos en el sentido general importantes de este país que de repente te están admirando a ti el último fue Falcón Falcón se quedó impresionado con eso porque son grandes exponentes entonces cuando ven el jazz tan sincero porque por lo menos yo no me considero jazzista pero bueno estoy incursionando en esto yo siempre digo que el escenario se viene a divertirse para divertirse hay que hay que estar seguro para estar seguro hay que ensayar y hay que estudiar y entonces es eso y lo que la gente ve incluso la gente de La Habana los jazzistas de La Habana se impresionan del nivel de coordinación de entrega de disciplina y de y de virtuosismo que tiene el grupo porque realmente en La Habana no hay tiempo de ensayar en la grande ciudad no hay tiempo de ensayar aquí sí aquí tenemos todo el tiempo del mundo dentro del jazz hay varios estilos géneros en fin dentro del propio jazz y este es un tipo de jazz diferente y estamos haciendo la música que queremos hacer que eso ahora mismo en esta época es bien difícil bien raro que con un proyecto así incluso público extranjero todo el mundo está enamorado del proyecto los mismos trabajadores aquí que están encantados con el proyecto entonces eso es una bendición este espacio es la casa de nosotros prácticamente porque salió de aquí de este rinconcito y mira hasta donde hemos llegado y todavía falta con la música de Figaro Jazz Club nos despedimos hoy demostrándonos que la nueva era musical cubana puede hacer brotar la buena música de un piquete descarga o ventu informal y luego mucha seriedad y mejor música de la música de la música de la música